Hay veces que la vida nos demuestra sin querer El caer es levantarse, levantarse es aprender El llorar es curar, el curar, renacer y entender Estaba derrotado, sentía un miedo a vivir Cada noche arrodillado suplicaba al cielo Que me diera una guía para entender y calmar mi vida Una noche en mis sueños yo escuché una voz Que me dijo, hijo mío, no llores más, por favor Abre tu corazón al cielo, abre tu corazón a Dios, ábrelo ya Por eso abre el corazón, ábrelo a mi Dios Él es luz en la vida, en la duda Él es el mar de esperanzas y de amor Él es el dueño, es corazón Por eso abre tus alas, abre tus ojos Tú el alto universo infinito más allá Te acomodes, sienten ángeles del cielo Para enseñarnos que la vida es el amor ¡Suscríbete al canal! No hay lluvia que no dure toda una eternidad Y sol que la resista al igual que un huracán En esta vida pasan cosas que jamás entenderás Sigue adelante No te detengas a pensar que estuvo bien, que estuvo mal Solo mira, reflexiona, que aprendiste en realidad En esta vida todo cambia, en esta vida todo cambia como yo Por eso abre tus alas, abre tus ojos Y el corazón Por eso abre el corazón, ábrelo a mi Dios Él es luz en la vida, en la duda Él es el mar de esperanzas y de amor Él es el dueño, eres corazón Por eso abre tus alas, abre tus ojos Tú el alto universo infinito más allá Te acomodes, sienten ángeles del cielo Para enseñarnos que la vida es el amor Abre tus alas, abre tus ojos Gracias por ver el video.